No aprecié en nadie del Partido Popular que sufriera delirios. Le vuelvo a repetir, desconozco esas anotaciones, desconozco su origen, no tienen nada que ver conmigo, no sé lo que representan y no puedo especular sobre ello. No tengo ninguna explicación ni con las que se refieren a mí ni las que se refieren a otros. Y abusando de su generosidad en la memoria, ¿usted recuerda si tenía caja fuerte en su despacho? No. No lo recuerdo, no lo tenía. Bueno, la podría tener, pero yo no la utilicé nunca. ¿Usted encargó a alguna persona en su nombre que realizase algún tipo de donativo de carácter anónimo para el Partido Popular? No, nunca, nunca. No, 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 nunca.